Para resaltar el trabajo realizado durante el año 2016 y presentar las estrategias y proyectos que se tienen programado para el 2017, la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, a través del Centro de Atención Ciudadana 311, efectuó el V Congreso de Atención Ciudadana y última reunión de enlaces ejecutivos y operativos del año. El administrador general de la IG, Irving Hallman, explicó que Panamá aspira a ser una nación que adopta las mejores prácticas de gobierno digital y servicio ciudadano. Lleva la tarde que Panamá hace dos semanas envió una nota a la OTE para adherirnos como país a esas recomendaciones. Eso quiere decir que nuestro país está aspirando a ser un país que adopta las mejores prácticas de gobierno digital y de servicio ciudadano. Como parte de una alianza estratégica para beneficiar a cerca de 400.000 personas que tienen alguna discapacidad en Panamá, la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental y la Secretaría Nacional de Discapacidad están llevando a cabo acciones necesarias para garantizar la inclusión en temas de acceso a la información y la promoción de los beneficios a los que tienen derecho. El administrador general de la IG, Ingeniero Irving Hallman, entregó a la directora general de Senadis, Nelida Ortiz de Loaiza, equipos tecnológicos para facilitar la movilidad de las personas con discapacidad en los entornos informáticos. Además se anunció el lanzamiento de la campaña para reportar el mal uso de estacionamientos para personas con discapacidad mediante la aplicación móvil Inspector Ciudadano. Es una alianza permanente que tenemos con Senadis, reconociendo que hay una población de personas con discapacidad que a través de las tecnologías puede beneficiarse. Hace unos años hemos estado aportando software de uso libre, capacitando a las personas con discapacidad a través de talleres de cómo utilizarlos. Hemos hablado en el día de hoy cómo continuar este proceso que es permanente en el 2017. Algunas ideas específicas de dónde podemos atender necesidades que no se han identificado en otras entidades y que a través de la IG podemos de alguna forma georreferenciar, atender esas necesidades donde está la población que lo requiere y a través de instrumentos como estos que ya existen en las tecnologías. El ingeniero Irwin Holman, administrador general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, por disposición de la Junta Asesora de Servicios y Acceso Universal, firmó con las empresas Cable Onda SA, Cable & Wireless Panama y Liberty Technologies los contratos para proveer los servicios de instalación, administración, mantenimiento y operación de los puntos de acceso de la nueva red nacional Internet 2.0 Internet para Todos, que contempla 1.320 puntos de acceso de conexión gratuita de Internet Wi-Fi con una velocidad de 2 MB para el usuario final en sitios de interés público, con el fin de mejorar la infraestructura necesaria para la inclusión digital, desarrollo y competitividad del país a RNI 2.0 tendrá 60% más cobertura, priorizando las áreas rurales y con el doble de la velocidad actual.